¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Toma! ¿Te importaría llevarle esto? ¡Al menos puedo venderle el pedacito de terreno donde está parado! ¡Listo! Esto era lo que tenías que hacer la vez pasada. No me acordaba que esta persona vendía los terrenos. Entonces fue como que... ¡Ah! ¡Vale! Lo busqué por ahí y terminé haciendo... ¡Wey! Pues es que tienes que llevarlo a la que vende terreno. No me acordaba de plano. Pero bueno, ya lo hicimos. Así que venga. ¡Wow! ¡Encontré esto! ¡Carta de propiedad! ¡Tierra por valor de una hoja! Así que venga. Tenemos que ir todo de vuelta... Al... Al bosque este para entregarle... La cartita. ¡Venga! ¡No! ¡No me quejo! ¡No me quejo! ¡No me quejo! La verdad es que... De hecho ese era el último papel que nos faltaba conseguir. Ya ven que... Estábamos buscando precisamente... Los papeles que tenía que entregar. Que faltaba justo este de aquí. Pues... Básicamente ese es el papel que me faltaba. Lo mismo que mencionaba el gato... Mítico... Psíquico-Ancestral... No sé qué chingados. De... De la cueva. Pero... ¡Venga! Vamos a hacerlo rápido. Y luego... Ahora sí... Vamos al dichoso tren del infinito. ¡Qué casualidad que se llama Infinity Train como la serie! ¿Se imaginan que sea eso básicamente? ¿Se crean trenes infinitos? Bueno, vagones infinitos. Y me acabo de meter acá. Vale. ¡Hola! ¡Gracias! ¡Vamos! ¿Puedes hacerme esto? Yo no poder. You own real estate. You own... ¿Qué? Espérate, espérate. Tienes una propiedad. Y ahora también debes impuestos a la propiedad. Bueno. Dice... Ahora que destruiste todos los documentos impositivos... ¿Qué tal si intentas luchar otra vez contra el alcalde Ceboi? ¡Oh! ¡Ok! ¡Venga! ¡Venga! ¡A ver! Sé que yo dije que íbamos a hacer el tren infinito. Pero si me están diciendo... ¡Eh, güey! ¡Vete a madrear al jefe otra vez! ¡Yo voy y me voy a madrear al jefe otra vez! ¿Sabes? ¡Venga! O sea que... El capítulo anterior era el... 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 Good ending. El bad ending. Y hoy vamos a hacer el true ending. ¡Venga! ¡Venga! El final verdadero. Me está gustando. ¿Eh? Me está gustando esto. Va. Haremos lo del jefe. Y ya veremos qué hay en el tren infinito. Capaz tendremos que hacer algo importante. ¿Vale? A ver. Entramos. Venimos por acá. Eh... El puzzle ya está resuelto. Así que no me voy a preocupar por esto. Era por aquí. Al centro. Arriba. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Ah... No. Venga. Ah, por cierto. Creo que... Fue caro la que me dijo. De lo del easter egg que era de portal. De los portales. Y yo dije... Ah... No, ni puta idea. No sabía. Hasta después dije... Oh, tiene sentido. Venga. A derrotar al jefe. Te crees muy inteligente, ¿eh? ¿Cómo llegaste aquí tan rápido? Destrúcenlo, rábanos idiotas. Puto. 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 ¿Qué? Ven... Tu estúpido... ¿Qué? Tú. Estúpido, babá. Ganush. Eso es un maltrato grave de obra y palabra. ¿Qué? Ya está. Me cansé de tus estupideces. Hoy dormirás con los podridos. Vale, vale. Se pone hardcore con su transformación de Sailor Moon. Y ahora... Eh... El true ending. Ok, venga. Ay, güey, que se me pega. Vale. Au. Lo esquivamos. ¡No! ¡Me voy a morir! A ver, muere. Perro. 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 No me importa. Ok, ok. Listo. ¿Y qué? ¿Qué pasa? O sea, ¿qué sucede ahora? Ay, de verdad era un true ending o me pusieron otra cosa. No, sí, sí que hay aquí un true ending. ¡Ja! ¿Crees que ganaste? ¿Crees que estamos jugando un jueguito y eres el ganador? ¿Crees que no me di cuenta que destruiste todos los documentos del gobierno? Aún me queda un truco bajo la manga. ¿Acaso...? Iba... Iba a leerlo como lo de los Vengadores de Radio El Tron. ¿Acaso no lo has visto poner? Pero, ¿acaso no lo has visto en mi base? Sí, es la bomba nuclear. La misma que tu padre quería desactivar. Tu padre era una papa frita. Creía que era muy peligroso tener esa bomba. Y quería que yo evitara que se usara. Pero ahora que no está entre nosotros, ¿adivina qué? ¡Come átomos en clenque! ¿Qué? Y la Switch explota, ¿no? De repente. Oigan, esto ya... ¡Oh, ya me había asustado, cabrón! ¿Nabolín? Pensé que era de afuera el sonido. ¡Ah, qué asco! ¡Nabolino, Nabolino! ¿Sigues con nosotros? ¡Despierta! ¡Despierta, Nabolino! Creo que salimos de la atmósfera. ¡Ah, su perra madre! ¡Dios cebolla! ¡Se convirtió en la deudad suprema! ¡No sé qué chingados! ¡Ah, al fin, Nabolino! ¡He ascendido! ¡Me he convertido en una fuerza imparable! ¡Mayor que la de los gigantes de los hongos del pasado! ¡Voy a cobrarle impuestos al mundo entero! ¡No! ¡A todo el universo! ¡Habrá tributación sin representación a través de todas las galaxias! ¡Adiós, Nabolino! ¡Es hora de que... ¡Muera! ¿Hongos? ¿Qué es esa cosa? ¡Nabolino! ¡Ve a buscar el resto de la oficina de impuestos! ¡Estoy atrapado aquí y solo ellos pueden ayudarnos! ¡Ah, su perra madre! ¡El verdadero true ending, papus! ¡Eh, güey! ¡Ah, chunga, su madre! ¡Ok, ok! ¡Santos hongos, Nabolino! ¿Qué hicimos? ¡Ayúdanos! ¡El alcalde cebolla! ¿Qué? ¿Ayuda? ¡Ayudamos al alcalde cebolla a convertirse en esa cosa! Tengo que hacer algo Algo heroico Algo efectivo Y sonante ¡Rápido! ¡Patea esa Melinda hacia mí! Puedo intentar lanzársela Recuerda, Nabolino No seas el nabo que cree... ¿Qué? Que cree en chat Sé el nabo que cree en... ¿Nabolino? Lo siento Esa serie salió como por el 2007 Venga Tú puedes Tú puedes, Nabolino Cree en ti mismo ¡Ah, shit! ¡Ah, shit! Me voy a morir ¡No! Muere Corre, corre ¡Ay, cabrón! Me va Ok, ok, ok ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ay, Nabolino! ¡Ay, Nabolino! ¡Corre! ¡Corre! ¡Me me muevo! Ok 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 ¡Ah! ¡Ay, no me muevo! ¡Ah! ¡Corre! ¡Corre! ¿Y esto qué? Ok, ok, ok Eh, eh ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago, compa? ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Ve a buscar a los demás! ¡A los de la oficina de impuestos! Ok, ok, ok ¡Ya voy, ya voy, ya voy! ¡Aguante, vara! ¡Ah! No, joder Esto estuvo genial Esto estuvo glorioso Esto estuvo glorioso ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Nabolino! ¡Nabolino! ¡Ah! ¡Venga, venga, venga! ¡No! ¡Me va a matar! ¡Me va a matar el mamá guapo este! Ok, ok, ok Ok, ok Ok ¡No! ¡Qué asco! ¡No, no, no! ¡Para abajo, para abajo, para abajo! Pero, para allá, para allá, para allá Ok, 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 ok Escapa de ahí, escapa de ahí Empuja ¡Ya decía yo que esto no podía terminar así de estúpido! Vale, pero antes de aventársela Queremos ver qué dice este tipo ¡Hola, novito! ¡Vi lo que hizo chat! ¡Qué valiente! ¡Sí! ¡Yo haré lo mismo! ¡Dame una bumelina! ¡No! ¡Tú puedes! ¡Vamos, novito! ¡Debe salvar al mundo! Ok, ok, ok Perfecto Este... ¿Y ahora qué coño? ¡Ya! ¡Ah! ¡Lo sacrifique a todos! ¡El true ending! ¡El true ending! ¡Aquí viene! Al fin salí de ese invernadero Pero vi lo que hicieron chat Y Rafita Rafita ¡Venga, Rafita! ¡Chad, Rafita! ¡Estaba por ustedes! Parece que ese bicho raro Se está volviendo cada vez más débil Pero a mí no me cuadra ese baile Puedes arreglártelas por tu cuenta Pero todos los hongos ¿Qué? ¿Todos los hongos? ¡No! ¡P-P-P! Pero por todos los hongos No patees esa boomerinda Hacia donde estoy yo ¿Por qué? ¿Te vas a volver giga chat? ¡Pero qué rayos, viejo! ¡P-P! No, el sol estaba triste Pero yo lo tapaba Título y escritora de propiedad Esto certifica que el invernadero Dice a continuar Con signos de interrogación ¡A la madre! ¿Bueno? Estoy satisfecho con el final, eh Ahora Ahora sí que estoy satisfecho Con el final del juego ¡Me ha encantado! Ya decía yo Pinche jefe final pedorro La vez pasada Que a ver No sé si esto lo subiré No, yo creo que ya no Pero Si hubiera Visto que esto era Lo que me faltaba Lo hubiera puesto junto En un solo video Pero creo que ya lo subí Así que Se amó No sé Depende de si ya Es que Es que ya está en Bueno Dejémoslo con que ya está en YouTube Nada más que no se ha subido todavía el otro video Al momento de grabar esto ¿Vale? Obviamente Así que Pues venga Oye, oye El final Ese final El trending Estuvo genial, eh Estuvo genial Me hubiera gustado Que eso lo hubiéramos Hecho completamente La vez pasada Pero pues Ni modo Se amoló Y ahora tenemos que jugar esta cosa Todo el mundo a bordo Partimos de la estación del caso Boletos por favor Dablino Veo que recibiste Tu boleto de regalo Para la estación Ocaso ¿Ah? Se llama así Por ese efecto raro Que tiene este lugar Que hace Que parezca Como que el sol Siempre Se está poniendo Bueno No está permitido Eh Merodear por aquí Es hora de subir Y mover las Eh Mover las cachas Ahora Ahora de darle ¿Qué? De darle a las vías Venga pues Pa 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 Oh A ver ¿Qué hay por aquí? Bueno Enfrontarnos al puerquito Y al Oh ¿El borreguito lanza cosas? Au Ah vale Vale Oh Es el tren infinito Por algo Se llama tren infinito Bueno Pues A tirar con batitos Yo creo A ver Voy a ver Qué tan lejos Podemos llegar Ya que tenemos El true ending Ya hecho ¿Vale? Y luego Ya tenemos Esto de aquí Si es bastante largo Yo creo que nada más Vamos a Ay cabrón Pinche puerco Me espantó Pensé que me iba a dar En la torre Ja Estás bien güey Venga Oh Esto es un Boss Rush Venga Hala Ok Tenemos el Boss Rush Y el Boss Supremo Me está gustando Esto Perfecto ¿Qué tenemos Después? Buena pelea Seguro que ya te diste cuenta Pero este No es un tren Común y corriente Niñato Es hora de que te adentres Aún más En tu sangre mafiosa Un mafioso Debe ser habilidoso Astuto Y encantador Y tú no tienes Nada de todo eso Así que estamos aquí Para solucionarlo Aquí tienes Unas barajitas Exclusivas del tren Elige con cuidado Podrían hacerte Las cosas más fáciles En la línea infinita O podrían ser Una pesadilla Buena suerte Ok Escudo A tus Disturbios Probabilidad De no recibir Daño Para el explosivo Probabilidad De que los enemigos Exploten al morir Eso está guay Si quiero hacerlo Colmillos de plástico Probabilidad De curarte Al matar A un enemigo Vale Y Oh Limón anciano Sigue viva La señora Según estaba muerta Un momento Eso es Acércate Acércate querido Mis ojos Ya no son Lo que eran Ay Hace siglos Que no vi A esa regadera Fue un regalo Para mi ex esposo El limón El limón anciano Fue el amor De mi vida Pero Me cansé De ser Cómplice De tantos Asesinatos Y crueldad Y parece Que Tú vas Por el mismo Camino Hijo En mis En mis Epocas Yo era Toda Una muñeca Algo Dicto De contemplar Estaba En boca De todo El pueblo Uy Eso no Eso no va a envejecer Muy bien Señora Como que en boca De todo Pueblo Eh Yo no digo Nada Soy un espíritu Libre Hijo Tenía que Liberarme Y explorar El mundo Fingí Mi propia muerte Y me subí A este tren Y desde entonces Estoy aquí A la madre Señora Bueno Me voy a llevar Al barril Explosivo A shingar Susmouser Venga Pum Au Pum Vale Este bichito No lo había visto Esto es nuevo Vaya wey Ese Ese bichito Es nuevo No lo había visto Voy a acomodar La cámara Un poquito Para ponerme En el centro A ver Que tenemos Aquí Ah Super madre Au 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 Ok 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 Ay wey Esa pinche chinga No El El corazoncito De abajo Venga Ah pues No es tan mal Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Gato manzana Podrido Ah por dios Puto gato No me acordaba Este jefe Ah me va a matar Venga Ok Ok Muy guay Guay Tenemos dos boletos No se para que sean esas Madre Pero bueno Nos harán algún otro objeto Buena pelea Dice que los gatos Tienen siete vidas Pero puede que eso No sea tan así En la línea infinita Vale Ok Los colmillos de plástico Recompran vida Me hace ir Si Si Alas de hada Aumenta la distancia De tus tropiezos Oh Esto está guay Esto está guay Oh Karen Buenas Soy profe En una escuela Por aquí Yo fundé La escuela Frutata ¿Qué? Fruta Frutata Frutaratoria Con mi esposa La señorita W La señor W Así que tenemos Frutas LGBT Básicamente Guay ¿Por qué le asignas Género Hijo de puta Esquitar Que chingados Bueno Asumiré Que es su esposa Estaba buscando Un lugar nuevo Para ir de viaje Con mis alumnos Y me topé Con esta estación De trenes No iba a entrar Pero el tren me llama Bueno Que tengas Un lindo viaje Bueno Yo pensé Que sería Hermana De la Investigadora Pero no Colpitos de plástico Mira Solo por Quiero curarme ¡Hala ching! ¡Ah! Me voy a matar No Me morí Qué asco Continuar ¡Ah! ¡Oh! ¡El tren infinito Me da cosas! ¡Oh! Puedo comprar Cositas ¡Vale! ¿Y habrá algún final? A ver Vamos a intentarlo De nuevo Digo Aprovechando Para rellenar El capítulo Porque si no Venga Empezamos de nuevo Venga Listo Listo Vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien Muchachos Ok Uno menos Listo Perfecto Vamos bien Con el tren ¿Eh? Pollito Gusano Caracol Listo Primer jefazo Supondré Así es Entonces sí Hay que chingarlos A todos Básicamente El boss rush Del juego Por el culo ¡Eh! Culo Vale Tengo ya Tres boletitos Nice Lo de la explosión No salió bien Así que voy a conseguir Otro objeto Escudo Mira Voy a escoger Este mejor Y la caja Esta No tiene nada Y si tenía algo Ni me di cuenta Por voltear A verlo De arriba Ok Realmente Sí que ayuda Mucho Lo del esquive No lo había pensado Lo voy a pensar Usar un poco más Vale Au Eso no era lo que quería hacer Pero bueno ¡Ah! Pichumono Ahí está Venga Creo que este es el gato No, todavía no es el gato Este bichito Sí que de plano No lo vi En toda la partida Quiero creer Quien daba por ahí Pero pues como no salió Venga Gatete Oh shit Oh shit ¡Ah! Venga Venga Gatete ¡Uf! Esquiva Esquiva ¡Ah! Me la vas a pelar Pinche gato Ok, ok, ok Esquivamos Esquivamos Vale, vale, vale Como si nada Como si nada Papi Como si nada Aquí estamos con el jefazo Ok Por lo menos Quiero intentar llegar Al siguiente Al tercero ¡Oh! De que los liberamos Estoy usando toda mi fuerza De voluntad Para no Ponerte unos zapatos De cemento Y lanzarte El estanque De la parcela De las zanahorias ¡Ah chinga! Sería una muerte Demasiado compasiva Para un Nabolione Pero Como nos sacaste De la cárcel Digamos que estamos A manos Y Estamos a manos Y no te hago dormir Con los peces Ahora Largo de aquí Fuimos prófugos Tenemos que mantener El perfil bajo Vale El centro La probabilidad De que los enemigos Se prendan en fuego Al golpearlos Uy Ese estaría bien Pero me voy a llevar Los colmillos de plástico De momento De momento Para No morir Tanto A la madre Ah mira No sabía que El alce Podía Tomar daño De eso Oh Es verdad El tercer jefe Es el alce Ah shit Vale Recuperamos Vida Venga Uno menos Adiós Caracolito No sé Por qué Pero siento Que va a estar Más difícil Echarme Al alce Que a los otros Vale El conejito El conejito Ah Creí que tenía más vida El conejito Pues no Al final no Ok Ciervo Venga A ver No tenemos Nada Así que Tenemos que No se vale No se vale Ok 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 Ah Pichos conejos Au Ok Uy 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 Buena esquivada Buena esquivada A ver Venga Perfecto Oh Me deshice Del Ok 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 No voy tan mal No voy tan mal Venga Dice Buena pelea Vas como Un ciervo Hacia los faros De un auto Solo que Los faros No son más Que tus ojos Pequeñitos E inertes Muy bien Te mandaré A besar Faros Por Ah Mira Aquí está de nuevo Buenas Ah Bla 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 Si 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 Ok Sigue diciendo Lo mismo Te vas a ir Mira Creo yo Que este está mejor Lo del café Puedo aumentar Mi velocidad Bueno Niñato No puede ser Porque todas las cebollas Son malas Has superado Los desafíos Del tren Y ahora Estás Cara a cara Contra el Cobrador A ver Bueno Tiene sentido Porque la otra Era una zombie Y el otro Era el El alcalde De cebolla Así que Bueno A ver No me encajo En que hayan sido Tres jefes Pero me hubiera gustado Que hubiera sido más ¿Sabes? Yo soy el jefe final O quizás Yo solo Sea el principio Tengamos una buena pelea Muéstrame De que estás hecho Un abolino A su madre Uy Cámara Cámara Uno menos Pum Ah No le di No le di Ándale Perro Cámara Uy No No le di Otra vez Au Ok 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 Esquiva A ver Tírame Au No 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 Me voy a morir Me voy a morir Uh 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 Ok Venga Ok Dos toquecitos Dos toquecitos Venga Ok Ok Bueno Esquive Uy Uy Ese sonidito No me está gustando Para nada Ok 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 Uy Uy No Me quedé a nada Me viva No Maldición Oye Abolino Quieres desafar Milín infinita Ven derecho Cuando estés listo Uh No sé si estoy listo Venga ¿Saben qué voy a hacer? Voy a hacer un cortecito Por ahí ¿Vale? Un cortecito Vamos a ver si Le puedo ganar a este wey Vamos a ver si le puedo ganar Así que venga Nos vemos Cuando llegue Al jefe final Chavos Chau Un minuto 7 segundos 7 segundos 7 segundos más tarde Vale chicos No estoy seguro Si aquí estaba Luego Luego El jefe Pero bueno Me acabo de chingar Al venado Así que Pues técnicamente Estoy justo Cerca del jefe Creo ¿No? De la cebolla esta Ah vale Sí, sí Qué bueno Que me he hecho Pausa ahí Porque no estaba seguro Justo me había chingado Al 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 venado Dije No me acuerdo Si luego Luego estaba La cebolla Todavía había Tramito Que caminar Pero no Ya estamos aquí Va Pues venga Tengo creo Que el mismo equipamiento Que hace ratito Así que Unimodo Veamos Qué tal Con el Cobrador este Vale Tírame esto Venga Venga Te esquivé Perro ¿Qué vas a hacer? No me das Perro No me das Perro No Me importa Ok Buena esquivada Buena esquivada Vale Boom 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 Venga Fuera Ok Le estoy quitando Mucha más vida Que hace rato Sinceramente Estoy mejorando Ya está Ya está Qué bueno Que no me rendí Y yo estaba Diciendo Que no lo iba a hacer Bien hecho Nabolino No tendrás No tendrás Astucia Ni encanto Pero sí que Tiene sangre Mafiosa En las venas Oh yeah Oh yeah Buena pelea Niñato Nabolino Es hora De que recojas Tu última Baratija Uh ¿Qué? Pensaste que Ya habías terminado Pues sí Supera este tren Una sola Una sola vez No alcanza Para prepararte Para lo que vendrá Ya sea Luchar contra gente Como mi hermano O esquivar La oficina en positiva Vas a hacer esto Por siempre Lucharás contra Los malos por siempre Oh Andarás de aquí Para allá Por siempre Te enfrentarás A mí por siempre Irás de vagón En vagón Pues esta es la línea Infinita A partir de aquí Las cosas Solo se pondrán Más difíciles Oh vale O sea que Tal cual Esto es un Es el tren infinito O sea No hay fin Justamente hablando De fin Como en hora de aventura El tren infinito En donde Fin iba consiguiendo Cosas y cosas Y se volvía Uno de los jefes Del vagón Al igual que con Jay O bueno Buenas Bla 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 Lo mismo Pensé que tendría Algún diálogo distinto La Karen Pues venga A luchar Se ha dicho Hey Nabolino Parece que estamos En un tren En un tren Uno infinito No puede ser En fin Ya encontraste Algunas de las élites Oh Élites Las élites Son enemigos Mejorados Que tienen más salud Infligen más daño Y cuentan con habilidades Especiales ¡Hala! Primero están Las élites agresivas Que atacan más rápido Segundo Están las élites Chapadas en acero Que tienen mucha más salud Tercer lugar Están las élites Venenosas Que te venerarán Si te alcanzan Y por último Están las élites gigantes Que son Bueno Gigantes Espero que esta información Te ayude en tu viaje O sea que Básicamente Este es el final De Turnipoy Y aquí Ya tenemos Bichos Que tienen Más cosas Y eso ¿Verdad? Vale pues De modo A probar Suerte Que tan lejos llego Vale Venga pues Veamos Hasta donde llegue Esta sería La última parte Del capítulo Venga Ah ok 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 Mi habilidad para quemar Si que ayuda bastante Si que ayuda bastante Ok venga Puerco Ok ok Venga Olé Pues el puerquito No No me dio Oh me dieron Ya tengo 10 boletitos Perfecto No fue tan complicado Matar al Al este puerquito Vale vale Entonces ya no nos dan Objetos Ya esto es todo Lo que tengo Me asustó Güey Era el negativo Vale pues Entonces Este es el fin Del juego ¿No? Era Gorra 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 de Enfermería Gorra Gorra de Comida Rápida El Wey Sandwich Sombrero Vaquero Pues mira Me gusta más este La gorra del Wey Sandwich Oh Me darán algo Si la traigo Puesto Oh ¿Qué es esto? Paquete de Cuidados Probabilidad de Curarme Al completar Un vagón Oh O sea que Tienes más Habilidad Tengo que hacer No será un Un video Pero tengo que hacer Un stream Viendo que tan lejos Llego con lo del Nabolin Venga Venga A ver Vamos a ver Si nos dice algo Bueno Nada más Aprende Gracias de todos Modes Oh Creí que tendría Algún diálogo Extra Pero pues bueno Bueno chicos Vamos a irlo dejando Por aquí Como digo Yo creo que Prepararé un stream Para ver que tan lejos Llego En el tren infinito Y Porque se me hace Muy curioso Sinceramente Así que Voy a esperar A subir Este video Para que ahora si Después de haberlo subido Hagamos el stream De todos modos Yo iré Practicando Iré Ahí como que Pues viendo A ver que tan lejos Llego Pero Bueno chicos De verdad Espero les haya encantado La serie Porque pues Parece ser que este es el fin Fin Ahora si del juego Así que Espero les haya encantado la serie Compartan la suscripción Y denle like Los quiero mucho Nos vemos En otra serie más Que de hecho Se viene Pizza Tower Así que Chao